Ahí balón parado señoras y señores El zurdo o el derecho, 40 El diestro ¡Gol! 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 De Brian Ferreira Ganó por el segundo caño Lo anticipó el arquero Jara ¡15, 15, 15 minutos! ¡Todo el primer tiempo! Abre el marcador el equipo de Zanate Lo está ganando 1 a 0 Apareció Brian Ferreira El hombre gol en la isla Maciel Sobre el minuto final Sí, correcto, se viene el 15 Brian Ceballos Atención con esto, puede ser el segundo El centro, segundo palo y está ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Cadu! Pero con la testa, pero lo mató ¿Cómo le vino? Un disparo Que se le metió directamente en el arco a Jara Que absolutamente nada iba a poder hacer 18 minutos de este segundo tiempo ¡Doblete del 9, Brian Ferreira! ¡Se le hambre gol aquí en la isla Maciel! A Paricio Se frenó, llama goz Sigue Aparicio Añazgo va aquí Por la izquierda Aparicio es al top Muy bien El pase para Faria ¡Penal! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Correcto! ¡Penalazo favorable al candombero! ¡Toledo! Con todos ustedes el 5 ¡Damián Toledo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Santa Elba! A los 39 minutos prácticamente del complemento Descuenta el conjunto de Frontene Que se mete en juego Ahora el Cadu gana Pero gana 2 a 1 Por todo lado De penal ¡El hombre gol en la isla Maciel!